Música Le agradecemos a Iván Morales por todo este tiempo que ha compartido en este tiempo con Daniela Un aplauso por favor A vos César Ezeca por acompañarla en este día Un aplauso Y hasta la Tiel Estrada Un aplauso por favor A Ricardo Pelletano Música A Rodrigo Estrada Un aplauso Y a Sergio Moreno Un aplauso por favor Música Que se escuche este aplauso para la quinceañera por favor Música Música A continuación Daniela Bala bailará el vals con su papá Abelino Estrada Un aplauso para ellos por favor Música Música Por favor si los niños se pueden hacer un poquito para atrás por favor Música Música Antes de empezar con mi canción Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido Música Sé que es muy difícil para mí Lo que te tengo que decir Música Mi tesoro más querido Música Estás irrebosante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás Mi niñita más querida Porque un día como hoy Me alegraste el corazón Pues nació un cachito mío Música